La denuncia fue presentada en el diciembre de 2017. Se hicieron varias pericias y se formalizó... Hay varios contratos con el banco referente a prendas. Se sigue la investigación respecto de granos y se formalizó por una prenda de ganado. Se solicitó la prohibición de salir del país, fijar domicilio y no modificarlo sin previa comunicación al tribunal. Retención de los documentos del viaje y la presentación quincenal ante una dependencia de acá, de la policía, de Soriana. ¿De qué volúmenes se está hablando en cuanto a la prenda? La que se formalizó fue para una garantía de 2 millones y algo de dólares.